Los Game Awards anoche tuvieron infinidad de cosas buenas. Fue un evento muy bestial, sobre todo la primera mitad del evento. Fue muy buena, hubo muchas grandes sorpresas, pero desde luego hubo una compañía que tuvo una ausencia absoluta, cero presencia y que desde luego se echó en falta en muchísimos aspectos. Yo estoy hablando de Nintendo. ¿Qué pasa con Nintendo? ¿Dónde está Nintendo? ¿Por qué no estuvo en los Game Awards? Nada, ni un solo videojuego de Nintendo. Un anuncio, si acaso. Y como digo, anuncio es anuncio, spot publicitario. De Nintendo no vimos nada. Cero. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y vengo a hablaros de Nintendo. Tengo también una buena noticia que daros, por cierto, pero vengo a hablaros de Nintendo. Vengo a deciros qué pasa, a preguntaros a vosotros qué mierdas pasa con Nintendo. Nintendo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que una compañía como Nintendo no haya tenido ninguna presencia en los Game Awards? Ninguna. Cero. Ni un solo anuncio. A ver, todos veníamos ya preparados, o por lo menos yo intenté que así fuese, para saber que Zelda Breath of the Wild era muy probable que no estuviese presente. Que podría no estar, podría no aparecer. Muchísima gente dio por hecho que Zelda Breath of the Wild iba a estar. Yo dije que tenía esperanzas de que estuviese, no las tenía todas conmigo, pero que las posibilidades las veía. Y no es que no estuviese Zelda Breath of the Wild 2, es que no hubo nada. Ni Zelda Breath of the Wild 2, ni un juego nuevo, ni Metroid, ni absolutamente nada. Y me estoy ahogando, porque como ayer estuve grabando desde las 11 de la mañana hasta las 5 y media, casi las 6 de la mañana, pues mi garganta hoy también, después de 4 o 5 vídeos seguidos, ya no puede más. Así que voy a intentar ser lo más conciso posible, porque como digo, me estoy ahogando y no puedo ni hablar. Tengo la garganta destrozada. Pero bueno, esto no viene al caso. Vengo a hablaros de Nintendo, y como digo, de esa ausencia. Ni Breath of the Wild, ni nada. No tuvimos nada por parte de Nintendo. Y a mí eso, más allá de que tú te crees unas expectativas, ¿vale? Que pienses que Nintendo va a traer Bayonetta, que va a traer Zelda, que va a traer Metroid Prime 4, que va a traer Splatoon 3, que va a traer Mario Odyssey 2. Que te hagas, como digo, las pajas mentales que quieras. Más allá de eso, creo que la ausencia total de Nintendo me parece una cagada y una falta de respeto por parte de Nintendo. Hacia los usuarios, que por supuesto estaban esperando ver algo, algo de ellos, lo que fuese. Esto tiene también su parte positiva, no todo es negativo. Pero sí que me parece una cagada que Nintendo no tenga presencia. Las cosas como son, te guste más, te guste menos, estás más de acuerdo, más en desacuerdo con los Game Awards, es un evento que cada año está cobrando más fuerza. Este año han hecho las cosas muy bien, pero Nintendo no ha estado. Y yo tengo que reconocer una cosa. Yo ayer me lo pasé increíblemente bien. Increíblemente bien. Hubo anuncios que me hicieron muchísima ilusión. Y esto Nintendo no estuvo por medio, pero hubo muchísimos anuncios. Ahora, entiendo a gente que solo esté ahí para ver algo de Nintendo. Porque lo que le gusta, más allá de los videojuegos, en especial es Nintendo. Y quiere centrarse en Nintendo y descubrir nuevos juegos de Nintendo. Esa gente anoche tuvo que aburrirse muchísimo. Porque si no te interesa algo más allá de Nintendo, que también te digo, con lo rico que es el mundo de los videojuegos, no te quedes con un solo sistema, por favor. Porque de verdad que el mundo de los videojuegos es demasiado maravilloso como para centrarse solo en uno de los pocos puntos que consideres que merezca la pena. Es que hay muchísimo más ahí. Pero bueno, hubo gente que, como digo, si solo esperabas ver algo de Nintendo, el evento te tuvo que parecer una mierda inmensa. Te tuvo que parecer una mierda inmensa. Si eres una persona que solo quiere Nintendo, ese evento no te dio nada. No te dio nada. Vale, esto tiene dos lecturas. Una, mira toda la diversidad que hubo. El evento fue increíble. Eres tú el que no ha disfrutado. Y la segunda, joder, Nintendo, como haces que no traes nada, tío. Nada, cero. El Advance Wars, aunque sea un nuevo tráiler, algo. Algo, lo que sea. Nada, no tuvimos nada por parte de Nintendo. Y a mí eso me da que pensar. Es que Nintendo últimamente, ya sabéis que yo amo a Nintendo. Es que amo a Nintendo. Es que no os voy a engañar. Es que yo amo a Nintendo. Pero es que últimamente Nintendo, macho, parece que no da pie con bola. Y eso a pesar de que cada vez que saca juegos, cada vez que describe su line-up de lanzamientos, es que sabemos que Nintendo Switch se está convirtiendo en un sistemón increíble con un catálogo de videojuegos bestial. Y yo si te digo que Nintendo la ha cagado es que te miento. Porque es que hace nada ha sacado así Megami Tensei. Y es que este año ha sacado una cantidad de títulos bestiales. Metroid Dread, sin ir más lejos. Zelda Skyward Sword HD. Que si Bowser's Fury. En fin, No More Heroes 3. Es que ha tenido una line-up de lanzamientos demasiado bestial. Y para el año que viene, que si Pokémon Legendas Arceus. Que si Mario Plus Rabbids 2. Que si Zelda Breath of the Wild 2. Que si VT2 a ver qué pasa con Metroid. Que si Advance Wars, por supuesto. Es que la line-up de Nintendo. Kirby, Forgotten Worlds. Por favor, Forgotten Lands. Por cierto, ese Kirby tiene una pinta espectacular. Splatoon 3. Es que la line-up de lanzamientos de Nintendo es que no le puedes echar nada en cara. A los juegos de Nintendo no se les puede echar nada en cara. Pero tío, tienes una legión de seguidores. ¿Sabes lo que te digo? Tienes una legión de seguidores. Tienes muchísima gente que se quiere ilusionar con lo que le tienes que ofrecer. Con lo que le tienes que dar. Con lo que le quieres mostrar. Y qué mínimo, ¿no? Que un poquito de presencia en el E3. O sea, en el E3, en los Game Awards. Ese poquito. Claro, esto es algo que, como digo, pues se pudo echar en falta ayer. Ver ese Breath of the Wild 2 hubiese sido un broche de oro bestial. Pero bueno, obviamente, yo ya lo dije. Digo, si no veo Breath of the Wild, no me voy a enfadar. No me va a suponer nada negativo. Me quedo con todísimos los otros anuncios que me han parecido bestiales. Que si Star Wars Eclipse. Que si Alan Wake 2. Que si Hellblade 2. Que si Sonic Frontiers. Que si el DLC de Cuphead. Que si Forspoken. Que si Horizon. En fin. Es que tuvimos una noche que fue espectacular. En cuanto... Pero espectacular. Espectacular. Pero hubiese sido un broche de oro. Por supuesto. Hubiese sido el broche de oro. Eso es así. Eso es así. Hubiese sido el broche de oro. Y no estuvo ahí. No estuvo. Y esa ausencia, como digo, no la entiendo. No entiendo a Nintendo con sus últimas movidas. No entiendo lo de Nintendo 64 Switch Online. No lo entiendo. La subida del precio. Esa descomunicación que hay con el usuario. Que digan que van a arreglar las cosas. O que van a tomar medidas. Que han escuchado las quejas. Y que lo único que han hecho es añadirnos un Paper Mario nada más. Que es un juegazo que por cierto salía hoy increíble. Por cierto. Por favor jugadlo todos. Porque es bestial Paper Mario. Si tenéis el pase de expansión de Switch Online. Y aquí es donde viene la otra buena noticia. Banjo-Kazooie llega en enero. Juego muy esperado. Pero es un juego. A mí que llegan ahí de uno en uno. Bueno, está bien. Vale. Si es todos los meses. Bueno, vale. Vale. Si es todos los meses me parece bien. Pero bueno. Que te digo. Que hay muchísimas otras cosas a las que estar. Y creo que Nintendo está como... Yo la siento como ausente estos últimos meses. Nintendo va por etapas. Ha habido etapas en las que... Joder. En la época de verano. En la época del E3. Creo que Nintendo estaba en auge. Estaba en gloria bendita. Y pasado octubre, noviembre. Nintendo pues ha desinflado con ciertas políticas. Decisiones, ideas. Que no han colado tanto, ¿no? Y luego está el tema de la ausencia en los Game Awards. Pero claro. Y ahora es donde vengo aquí. Yo a cambiar el tono completamente. Ya después de haberles echado un poquito a los leones. Y de haber soltado todo esto. Cuando ya me habréis echado el hate. Y os habréis ido del vídeo. Vengo con lo positivo. Porque lo hay. ¿Qué quiere decir que Nintendo no esté en los Game Awards? Aparte de que obviamente no está en los Game Awards. Quiere decir que el próximo Nintendo Direct. Que seguramente sea en febrero. Es decir, dentro de dos meses. Va a estar cargado de sorpresas. ¿Por qué? Porque aquello que nos podrían haber mostrado en unos Game Awards. Aquellos trailers que podrían haber aparecido. Aquellos nuevos anuncios. Están reservados para el próximo evento propio de Nintendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la ilusión que habrá por ese Nintendo Direct. Y la ilusión que Nintendo nos va a transmitir a través de él con los anuncios. Puede ser mayor de lo que habría sido si Nintendo hubiese estado en los Game Awards. Así que aquí está la parte positiva. Aquí está la parte positiva. ¿Sabéis cuál es la realidad? La realidad es que Nintendo tiene los anuncios que tiene. Los juegos que tiene. Y los desarrollos que tiene. Nintendo tiene estos anuncios. Irrelevantemente de dónde te los enseñen. Sin importar dónde te los enseñen. Si los Game Awards te pongo aquí este poquito. Aquí en este Nintendo Direct te pongo este otro poquito. Aquí en este E3 te pongo este muchito. Independientemente de cómo se distribuyan esos anuncios. Esos anuncios van a ser siempre los mismos. Por lo tanto, no me importa tanto que no hayan estado en los Game Awards. Y no me parece tan grave a pesar de lo que haya podido transmitiros a lo largo de este vídeo. Porque sí, es verdad que es una ausencia y una cagada. Y que Nintendo está desconectada y muchas cosas. Pero eso quiere decir una cosa. Que lo que se están reservando va a ser una gran sorpresa para los fans específicamente de Nintendo. Y aquel que vaya a ver el próximo Nintendo Direct muy seguramente se ilusione con los anuncios que va a haber ahí. Así que, que Nintendo haya estado usante en los Game Awards. Sí, pues se ha podido echar en falta. Pero claro, se agradecerá cuando las sorpresas sean todavía mayores y más en el próximo Nintendo Direct. O en el siguiente o en el E3. Cuando ellos quieren mostrarlo. Que al final, como ya he dicho, la realidad es que los juegos que tienen son los que son. Y saldrán cuando tengan que salir. Independientemente de cuando nosotros veamos 1, 2 o 14 trailers de ese juego. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. En realidad no es tan triste. En realidad no es tan horrible. Pero sí, Nintendo está haciendo cosas muy random. Nintendo está haciendo cosas un poco rarunas, un poco feas, un poco así, un poco asá. Que a ninguno de nosotros nos termina de convencer en muchos aspectos. Pero tiene su lado positivo y también hay que saber verlo. Tiene su lado positivo. Y es que el próximo Nintendo Direct muy seguramente sea mejor de lo que habría sido si Nintendo hubiese estado presente en los Game Awards. Y eso también es darle a los fans, que son los que van a ir a ver ese Nintendo Direct, lo que piden. O por lo menos yo lo veo así. Así que nada gente, simplemente hablaros un poquito de Nintendo. No sabemos obviamente qué va a pasar con Breath of the Wild, si saldrá este año finalmente o no, si se retrasará, si tal. Claro, yo tenía la esperanza de verlo en los Game Awards por su relación con los Game Awards y todo esto. Y que eso supusiese una fecha ya determinada o diferentes cosas más. Pero ya me hago a la idea y vosotros también deberíais de que Zelda Breath of the Wild 2 no lo vamos a ver hasta el E3. Yo creo que hasta el E3 no lo vamos a ver. Vete tú a ver lo que nos muestran en febrero, pero sed conscientes también, ¿vale? Que esto es importante. De que Nintendo actualmente tiene muchísimos juegos anunciados para 2022. Muchísimos. En enero sale Pokémon Legend of Arceus. Sabemos que durante la primavera van a salir juegos como Splatoon 3, van a salir juegos como Advance Wars y demás. Sabemos que en 2022 sale Mario Plus Rave. Sabemos que sale Bayonetta 3. Sabemos de momento que sale Zelda Breath of the Wild 2. Sabemos que hay muchísimos títulos por parte de Nintendo en 2022. Y esos títulos tienen que tener fecha. Esos títulos tienen que tener un espacio de lanzamiento. Y esos todavía no los conocemos. Eso también puede ser algo que esté presente en el próximo Nintendo Direct. Pero como digo, si esperáis anuncios tochos, yo me esperaría al E3 y no al Nintendo Direct de febrero, que seguramente venga a suplir fechas, venga a centrar más el calendario y todo este tipo de cosas. Pero bueno, pues ahí está. A disfrutar. Si es que al final es disfrutar. Pues es que es lo que os digo. Lo que os he dicho antes. Si os gustan los videojuegos, ayer fue una mágica noche. Fue increíble. Y si no os gustan los videojuegos, seguramente porque solo os gusta Nintendo, en ese caso habréis pensado que efectivamente el evento de anoche fue una porquería. Porque no estuvo Zelda, porque no estuvo Metroid, porque no estuvo Splatoon, porque no estuvo Mario, porque no estuvo Nintendo. Y fíjate todo lo que hubo anoche. Si no puedes disfrutar de todo eso que sí que hubo anoche, igual es el momento de abrir horizontes. Joder, el mundo de los videojuegos es demasiado rico como para quedarse con una sola cosa, de verdad os lo digo. Así que nada gente, no me enrollo más, ¿vale? Disfrutar de los videojuegos, que es lo que hay que hacer. Siempre, 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 siempre. Nos vemos en el próximo video, ¿vale? Recordad que podéis darle dislike si no os ha gustado el video, que yo lo sigo viendo. Hasta la vista. Chaito. 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 ¡Gracias!